Herve es un ciudadano del mundo, nací en el norte de Francia cerca de Bérgica y crecí en los afueras de París. Tuve la suerte por la parte de mi familia, mi padre trabajaba en una empresa, siempre viajaba alrededor del planeta por su trabajo y me dio el gusto de viajar y de ver otros países. Estudié para ser ingeniero en computación y también después de eso fue estudiar cocina en l'école Ferrandi en París. Eso me lleva a la parte de la hospitalidad. Ser el nuevo gerente de KaiOS es estar al frente de un reto increíble, de una isla increíble, de una empresa increíble que pone toda su energía a ser un nuevo producto. Entonces la responsabilidad al frente de no solamente de la empresa, de los colegas, de liderar ese proyecto me lleva a un lugar que sí, tiene que ser perfecto. Eso sí. Todo me emociona. Lo que me emociona es que voy a tener la manera de seguir lo que empecé en la puerta. Me encanta la sostenibilidad que estamos poniendo en la isla, la parte de salud y bienestar que pienso que es único. Pienso que no hay nada parecido en toda la isla de República Dominicana y también lo que me hace feliz es que es algo que vamos a empezar por la empresa. Espero que eso va a seguir por adelante y creciendo por todo el mundo. ¿Por qué elegir una de esos valores? Pienso que todas representan lo que es el Grupo Piñero. Pienso que es la DNA de la empresa y pienso que tenemos que seguir todas al mismo tiempo para tener éxito. ¿Qué es el lujo? ¿Qué es el lujo? El lujo. Pienso que el lujo, cada persona ve el lujo de una manera diferente. Estar en una isla así es un lujo. Es sofisticado, es único. Aquí la sofisticación no viene solamente de la cabeza pero también viene del corazón. Es que todos estamos buscando algo igual, hay que haberlo inventado en nuestra vida y aquí está. Entonces...